No pido aquí, sigo en ti, la pena pido, la mano, 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 la mano. La mano, la mano, la mano, la mano. La mano, 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 la así y 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